No, no digas nunca que partirás Me necesitas y no te irás Me quieres, te quiero Y esa es la realidad Ya nuestro cariño ligado está Porque eres mía de nadie más Me quieres, te quiero Debemos de continuar Tú, cada noche conmigo te entregas Y me das toda tu vida entera ¿Qué sería de mí si te fueras? Yo, yo me siento feliz al quererte No me digas que voy a perder Los coleccionables Me quieres, te quiero Ya nuestro cariño ligado está Porque eres mía de nadie más Me quieres, te quiero Pero debemos de continuar Tú, cada noche conmigo te entregas Y me das toda tu vida entera Yo, yo me siento feliz al quererte No me digas que voy a perderte Me quieres, te quiero Me quieres, te quiero Tú, cada noche conmigo te entregas A ver, te quiero Y meES